Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y bien negociar En tu cuello hay toboganes de kleptos Quiero lanzarme y caer en tus celos Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Yo solo sé que esta nalga es mía Pero cuando te disto eres tú la que grita Ya, 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 ya Ya, 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 ya Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y bien negociar Ya no soy una cota en el mar Quiero llegar en una cota y te pongo a gozar Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Pa' que vea rostro, pa' que vea rostro Mírame, mírame pa' que vea rostro Hoy el sol con dos lunas en el cielo Grita por dentro, grita en silencio Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y bien negociar Quiero que la noche nos caiga encima Somos ciudades y bien negociar Esta noche es tuya, esta noche es mía Vamos a gritar pa' que baile Godzilla Esta noche es tuya, esta noche es mía Vamos a gritar pa' que baile Godzilla Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!